Afrontar tu corazón, que ya sale un nuevo sol Y tendrás que estar allí, no darás ni un paso atrás Por tu mano llegará, ese mundo que soñás Todos unidos en un latido Los que trabajan, los estudiantes, los chacareros, los jubilados, doña María y el panadero Los pescadores, los musiqueros, niños cantando, niños jugando Todas las madres y las abuelas en un latido Afrontar tu corazón Vamos, vamos, vamos de frente Afrontar tu corazón Vamos, por tu mano llegará Ese mundo que soñás Vamos, vamos, vamos de frente Afrontar tu corazón Vamos, por tu mano llegará Afrontar tu corazón